buenas y bienvenidos a una nueva noticia de johnny channel amigos tenemos que decir que el mar garcía ha sufrido la cancelación de su programa de viva la vida y muchos son los que están diciendo que va a ser sustituida por un programa de la fábrica de la tele sí hoy tenemos que decir que saltaba la noticia de que el mar garcía incluso uno ya la contaban a noche por la ayer tarde de que enma garcía se va a quedar este verano no va a tener no le va a hacer falta sustituta porque cuando se vaya de vacaciones se va a ir pero con todo el equipo nunca mejor dicho y es que en ma cuando vuelva pues eso le va a costar un poquito más porque su programa va a ser sustituido por otro programa totalmente distinto y por otra presentadora estrella que ya son muchos los que están diciendo que puede ser maría patiño que esté ahí como la presentadora ya que el programa va a ser de la fábrica de la tele no sabemos si verdaderamente o no será así pero ya son muchísimas las personas que les están diciendo lo que es claro que se va a cancelar viva la vida y lo que también es claro es que en este caso va a haber un programa nuevo un nuevo espacio presentado por supuestamente maría patiño y que esto pues nos ha llenado un poquito de incógnitas porque claro nadie se podía imaginar que un programa como el de lleva la vida que al parecer pues es un programa que tiene su audiencia pues les haya pasado esto este próximo fin de semana pues imaginaremos que me hablará de esto o a lo mejor directamente como hacen en medias es cuando no les conviene no lo nombran y ya nos enteraremos un poquito más de qué es lo que pasa mientras tanto aquí en sony chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony chanel tu diario rosa no 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 no